A través de una audiencia pública realizada en Cincelejo, Sucre, la senadora Ana María Castañeda invitó a todos los sucreños a rechazar cualquier acto de violencia contra la mujer. En el marco de la audiencia pública No Más Violencia contra la Mujer, que se llevó a cabo por primera vez en Cincelejo, Sucre, la senadora Ana María Castañeda insistió en la necesidad de mejorar las estrategias locales en favor de la mujer, debido a los altos índices de violencia, discriminación y embarazos en menores de 14 años que se registran en ese departamento. La senadora y presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Ana María Castañeda, recalcó durante su intervención que el tema de la violencia contra la mujer no es un problema intrafamiliar, pero sí de salud pública y de Estado. Y con el único objetivo de trabajar mancomunadamente, de poderle poner freno a ese divorcio que existe hoy entre la institucionalidad, la sociedad civil, el gobierno, el mismo Congreso, hoy estamos para articularnos. En eso queremos trabajar. Las cifras de Sucre, por supuesto, nos preocupan muchísimo. El embarazo en adolescente en Sucre está disparado más del 300%. En el año 2017, 25 casos. En el 2018, 101. El auditorio contó con presencia fundamental de entes nacionales y regionales como la Fiscalía, Medicina Legal y Comisarías. Todos hicieron aportes para robustecer este discurso de transformación social en pro de la no violencia. Estamos atendiendo problemas estructurales. Atender estos problemas estructurales que llevan siglos también nos supone un ejercicio enorme, un esfuerzo institucional enorme, pero para poder avanzar requerimos del concurso de la ciudadanía, del apoyo y de la articulación entre las ramas del poder, porque estos son problemas de Estado. Durante todo el evento, las mujeres sucreñas fueron escuchadas, quienes alzaron su voz en total rechazo a toda clase de violencia contra la mujer en el departamento de Sucre. Ha sido totalmente importante y de mucha trascendencia para nosotras, ya que la necesidad que tenemos en este momento era necesario que ella la supiera y que llevara por lo menos hasta el gobierno central todas las necesidades que tenemos las mujeres en el departamento de Sucre. Entonces la idea es que siempre se dé la viabilidad y que las mujeres también conozcan. El propósito es que también las mujeres conozcan las rutas también para que ellas se les encuentren las alternativas de solución, porque la mujer está descuidada, sobre todo la parte de género. Luego de abrirle los micrófonos a las entidades y a mujeres líderes, con total agradecimiento y con un gran compromiso por seguir trabajando por la equidad de género, la congresista Castañeda cerró de la siguiente manera esta audiencia, que se realizó por primera vez en el departamento de Sucre. El sentir es el mismo, la fuerza y la disposición de todos, hoy se está robusteciendo en aras de disminuir la violencia de género. Buenos días en este departamento. Muchas gracias.